¿Cómo puedo ser moderador? Este, después haremos la convocatoria de moderadores Después haremos la convocatoria de moderadores para que todos se metan digo, para los que quieran se metan para tener más moderadores Tampoco va a tener muchos, de verdad va a tener como unos 5 ¡Saltamos y robamos! ¡Saltamos y robamos! Ah, no, ya no pude robar Agarré el mochil, agarré el mochil, ok No agarré el mochilongo, pero agarré el mochil Oigan A ver, según yo no he jugado al Shoto Torrico desde que lo nerfieron, entonces vamos a ver que tal A ver, ¡Mighty! Ah, me dolió la cara Sigo con dolor facial La verdad, tenía que no me dolió la cara desde la última vez que me levanté tan guapo viejo, what the fuck, ¿no les pasa? Amalecen guapos y como que dicen Ah, no mames, me duele la cara, güey Bueno Pero el día de la persona, 2006 Madre mía, chaval A ver, ¿qué tal? Shoto Torrico Eh... Un personaje también recuerdo ¿En qué momento le...? Ah, ese es el cuento Pensé que era una sombrilla, güey Eh, yo recuerdo que al inicio Esto no era un level up, güey Ni para qué escalaba Yo recuerdo que al inicio del juego Eh, la gente catalogaba a Todoroki Como... Oigan Tengo que hacer una tierless también, güey Tengo muchas cosas que hacer Hijo de su madre Y... Y chambear también Tengo que chambear, güey Level up Este... Tengo que hacer una tierless, de hecho De esto A ver si... A ver si me ayuda mi gente latino A ver si me ayudan Les voy a pedir Eh... A los que sean rango S Que me manden su... Su tierless propia Para copiármela Y luego la promedio Y hago una tierless Y digo que es mi opinión Y que soy El más vaciado del juego No, si alguien tiene una tierless Y echan Eh... Mándenla Jejeje Quisd, quisd Para... Para darme una idea Para darme una idea Porque ahorita no conozco del todo Del todo el meta No sé Sobre todo No sé qué es lo que se está jugando en Rankings ¿Qué cosplays has hecho? Uh, emochilonga Pues ahorita estamos aquí con el del Todoriki Digo con el Todoriki Con el del Aizawa Tenemos también el cosplay De Nezuko-chan A ver Au Me dolió Maldito Eh Oigan ¿Por qué ellos pueden? No Maldición ¿Qué? ¿Se fue? ¡Oh! ¡Wow! Vamos a curarnos Vamos a curarnos Eh... Tsuyu Androide 17 No, Tsuyu Uraraka No, Waldo Uraraka Eh... ¿Cómo se llama? Gracias No, no ¿Cómo se llama usted? Oiga, el personaje Nezuko Nezuko Hice cosplay de Nezuko Hice cosplay de... 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 De Usui Me lo he hecho Aquí tengo Tarjetitas ahora Mis compas Cosplay de Usui ¿Qué? De repente Me desapareció Este güey Salió Me hago el cabrón Cosplay de Usui De... 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 ¿Qué? Ok Acabo de matar Una llama Del Fortnite O qué acaba de pasar Güey Bueno Misterios de la vida A ver Bueno No Mi compas se muere De hecho Mi compas se murió A ver Coder machético Haciendo Oh Lo están rematando ¿Verdad? Riga Este es falso Vaya Le macho Machético Ok No llegó Muchísimas gracias Por ese follow Por esa suscripción Mije Tocan cosplay De Tanjiro Pues ahí Ahí tocará más cosplay A ver Si llegamos a 100 seguidores En Instagram Me aviento otro cosplay Cuando lleguemos a 100 seguidores En Instagram Porque Porque Bueno a ver No gano dinero Ni de Instagram Ay Ay Cueto me Ay Cueto me Ay Cueto me Pero mínimo Para saber que Pica Ah Che Tramposo No puede Solo No puede Solo Bueno la verdad La verdad es que No tengo alphas Bueno otra vez Párate otra vez Como si no hubiera pasado nada Claro Uy Nenuki Ok Por favor Neku No te atravieses Ok 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 Ah Mejor me voy Mejor me voy Venga Satu Vámono Wow Bueno esto no lo copamos La verdad Esto si lo copamos Ahora si Resiste Pochi Resiste Pochi Tienes que ganar Pochi Tienes que ganar A dormir nena Ándele cochino No Que pelotudo Tengo tres Jejeje A dormir Uh Tienen las tarjetas Escupamos Excelente A ver Pochi Donde se Ok A ver Subimos Ah si es Si es Si es Pochi Dame la tarjetona Llame la tarjeta Pochi 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 La tarjeta Boludo Gracias Un poco tarde Pero Gracias Al final de cuentas Que no Dame la tarjeta Nene Gracias Venga Rebimos Tenemos esto Tenemos esto Esto Y esto Yo creo Oh Venga Venga Oigan Por alguna razón Siempre que juego Con toro Aquí Me va bastante Bastante bien La verdad Vamos a agarrar esto Y esto Oigan Pociones pequeñas De vida Aquí Este Si Cuando juego Con el Todorriquita Este Me tiende a ir Suficiente bien Luz que ellos Tiramos esto Por acá Por ahí A ver Díganme loco Pero según yo vi Que salió down ¿No? Según yo vi Que abatí a alguien No sé si Muchísimas gracias Bienvenido La familia Seves Ándale Cochina Activo El plus El trenista Vaya Uy Espérate 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 Marrano Tranquilo La gente está loca Viejo La gente está loca Marito Espérate Por aquí Venga Venga Aló Buenas noches Si 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 Todos saltando Por los cielos Cuanto Atenso ¿Por qué? Yo aquí había matado Un Deacu ¿No? Venga Saben Vale No No ¡NiNariMaku! ¡Ah! Ya ven, ya ven Motherfucker Por mugriento No viene por mi, no viene por mi, no viene por mi, no viene por mi Mira, ahora matenlo Bien A ver, pociones Grupales La voy a tirar de una vez Siento que si la tiro después me puedo arrepentir ¿Y ese viejo volador? Viejo volador, no he identificado Venga, venga, venga Ahí se ha tirado, ahí se ha tirado, no pasa nada ¡Chinga tu madre ese wey! Venga, quedan los equipos Venga, venga Venga, venga Muchísimas gracias por ese rey, gran Saiyaman Oh, paredos Momentáneo Momentáneo A ver No hacerlo conmigo No hacerlo conmigo ¡Qué pelotudo! Tampoco en la barrera de contención Valenciana Venga Oh por dios Oh por dios, está muriendo Toga ¡Oh! Ok No sé, no sé por qué saltó de un lado para otro Pero acabamos de ganar la partida ¡Ándele pochino! Lo siento, nenuco ¡Pero nosotros ganamos hoy! ¡Nosotros le damos la victoria! ¡Al pochiloco game seto! Let's go Señoras y señores Sacamos la game seteada GG's Let's go ¡Nosotros le damos la enganchía! ¡Nosotros le damos la enganchía! ¡Yes! Gracias.